Dios le dijo, hijo, es la hora de irnos. El hombre asombrado contestó, tan pronto, pero si aún tenía muchos planes. Lo siento, pero es el momento de tu partida. ¿Qué traes en esa maleta? preguntó el hombre a Dios. Tus pertenencias, le respondió el Señor. ¿Mis pertenencias? ¿Traes todas mis cosas, mi ropa, mi dinero? Dios le respondió, eso nunca te perteneció, eran de la vida. Mira, traes mis recuerdos, esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo. Entonces traes mis talentos, esos tampoco te pertenecieron, eran de las circunstancias. Entonces traes a mis familiares y amigos, lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino. Traes a mi mujer y a mis hijos, ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón. Entonces traes mi cuerpo, no, jamás te perteneció, era de la tierra. Pero, pero si traes mi alma, no, tampoco, tampoco era tuya, era mía. Entonces, el hombre lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al abrirla, se dio cuenta que estaba vacía. Con las lágrimas de tristeza brotando en sus ojos, el hombre le dijo, o sea, que nunca tuve nada, Señor. Así es, nunca tuviste nada y lo tuviste todo a la vez. Ya que cada uno de los momentos que viviste, fueron únicamente tuyos y solo tuyos. La vida, la vida está hecha de momentos y jamás uno fue idéntico al otro. Moraleja, mientras estés con vida, disfrútala plenamente en su totalidad. Ya que nada de lo que crees que te pertenece, es para siempre. Vive la hora y valora la vida. No te olvides de ser feliz, es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste, aquí se quedan. Y no podrás llevar nada, solo te llevarás los buenos momentos que pasaste en compañía de otros a lo largo de todas las etapas de tu vida. Valora a quienes te estiman, ama a tus familiares y amigos y hasta a tus enemigos si es posible. Ya que la vida es muy corta para desperdiciarla en odios y rencores. La vida es muy corta para desperdiciarla en odios y rencores.